Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal su día? El día de hoy vamos a seguir un rato Vamos a seguir un rato Vamos a seguir un rato con Yakuza Tengo que subir el video de hoy apenas Apenas lo voy a subir ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal su día está? El video Pico Park Voy a tardar en descargarlo porque Estoy teniendo como sea tuve problemas El problema de que no se guarde Este O sea que como tuve problemas con el audio Entonces voy a pedir a Shari Que es la que tiene el video donde Nos pareció el cual hablando Que me pases tu versión de mi video Y a mi Este lugar es como un real Asse dungeon Es así Me da risa que estaba tan cerca del punto de guardar Ys 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 Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al golpe espolvado, aaaaaa... ¿Este? A ver, a Dachi. Acerca. Man. Acerca. Ahora si me subió de ataque. No te subió su perro, pero... ¡Suscríbete! ¿Quién es ese? ¡Listo! ¡Criando Ramos! ¡Lo estoy tropicando! ¡Criando Ramos! ¡Ano! ¡Ano! ¡Criando Ramos! Esto me recuerda mucho al nivel de GTA Online. ¡Ah! Ok, vamos a atacarlos directamente. ¡Puick! Mi cochino favorito, ¿qué onda Genjiro? ¡Y NO SUY COCHINO! Ok, vamos con eso directamente. ¡Uno menos! Golpe envolvado a este. ¿Qué? ¡Ah, hija de puta! Ay, eso no me lo esperaba. Nos vamos paso a paso, ¿no? ¿Uno? ¡SUCIEL, BIENVENIDO! ¡WHAT THE FUCK! ¡JANDROW! 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 ¡VERGA! ¡DUDE! ¡Wey, eres la primera suscripción del canal! ¡Muchísimas gracias, wey! ¡Muchísimas gracias, muchísimas gracias! ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué buena onda, papá! ¡Besazo, wey! ¡Besazo! ¡kinos! ¡Aey! ¡Tengo diarrea! Coppe envolvado otra vez. ¡Ja! ¡Enhorabuena! Ay, ay, gracias por apoyar a este cochino Que mal estás ahí Eh, putazo limpio Pues sí Solo por eso No sé, enhorabuena Napa tiene estilo, sí, ¿verdad? Uy, estuvieron de rango Rango Ok, ¿qué podemos hacer para celebrar? Ok, ya sé, ya se me ocurrió algo ¿Vas a estar en el pizarrón de la gloria? Al menos todo el tiempo Hasta que alguien más se suscriba O dono una cantidad más interesante Vamos a poner aquí en grande A Yandro Atra acá, atra acá con nosotros Bien Creo que aquí se ve, no, no se ve Si lo pongo así la cámara Al Yandro Hasta yo este jodido de Yakuza Es que me dan ganas de jugarlo Y terminarlo al 100 Has de jugar la saga de Yakuza ¿Eres el maestro que juega a Zelda? ¡Yep! Pone que a mí Pone a mí que te doné Todo a su tiempo Todo a su tiempo, mi pequeño padawan Todo a su tiempo Ok Es que este jodido de Yakuza es una gloria O sea, este es básicamente un RPG Este es un RPG tipo Final Fantasy Pero con Malandros Clavo Estaría bien recuperar vida Así que vamos de regreso Ya me enfadé Ya sé, ya sé Que es una hueva Pero si no lo hago Te mueres Ok Ok Vamos de regreso Vamos a armar Los pinches Putazos Gran caminata A ver cabrones Putazos O le rajan Van de trepido Van de trepido Vamos a usar eso Van de trepido Vamos a usar eso Vamos chicos Ok Me suena bastante bien Está bien, gracias Uy, tengo la teca sonrisa Puta, qué lástima que se están separados Nunca amaré tanto No me suena bastante bien No me suena bastante bien Aunque este es el mejor de la historia Ah, padece como treta Ok, esto me ayuda a recuperar PM Pero no he perdido prácticamente PM Ok, vamos a hacer esta Uf, de un putazo Ataque empolvado Al gordo Ah, a ver Carga temeraria A ver Carnar Regresa tantito Oh, pero si lo hago acá No, no te muevas Ora, 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 ora Ok, esto es muy superior a Persona 5 de Yard Ahí está bandando ¡Ah, hijo de puta! Ok, no debía hacer este ataque Debe ser nada más que vuelva a completar Game Pass De hecho, sí, el juego está en Game Pass Ah, mira Ahora sí lo puedo hacer, hijo de puta Bien ¡Y a todos, todos! ¡A todos! Ah, me faltó uno No te rindas Pero sigue intentando ¡Sí, sigue intentando! Ok, rompebates ¡Toma! ¡Toma! ¡Faltor! ¡No te rindas! No, pero con esto si. Toma. ¿Qué? ¡No! Bueno, toma. Pero si no me quedo que me jugué a pasar 5 Skates, así hay muchas cosas que pueden hacer. Y no es interesante porque no te tienes permitido perder el tiempo. Tienes que hacerlo todo lo posible, el tiempo limitado. ¡Ah! ¡Ah! Es que eso me gusta porque te hace administrar bien tu tiempo. Ahí está. Es una caja fuerte de plata, debería abrirla. Usar llave. Tapatillas altas. Bien. Vamos hasta acá. ¡Ay, mira! Está limpio. Clomo de alta pureza. Es por acá. También me falta mucho para la historia. Quiero hacer vocecitas. Creo que esta es historia. Vamos a darle. O sea, por ejemplo, a mi Mayor As Mask es mi juego favorito y es un juego que es de pura administración del tiempo. A ver. Aumenta el ataque a Charizard por su momento asesivo. O sea, cuando se trata de los contatos de peces y ardebar su imagen. Ok, esto me interesa y vamos a bajársela al que tiene más nivel. ¡Ay! ¡Estoy ayudada! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Ok, ahora Namba. Vamos a brachar que está todos juntos. ¡Huevos! 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 Mando intrépido para hacer unos a todos los ataques. ¡Oh, no! ¡Vamos a ganar esto! ¡Huevos! 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 Es que mira, todavía se siguen acomodando Así que O sea, así me puedo llevar a más de un jalón Me bajó la velocidad de precisión Me volvió a bajar la velocidad de... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hay que recuperarse Puta precisión Bate destructor Pues si, no puede ser otra cosa Vamos a acabar de una vez con este Pero tuviste Todos sus gameplays Si, ese si El que tengo abandonado es este Porque pues estoy jugando yo el juego Deja de bajarme la puta precisión Deja de bajarme la puta precisión Tengo que hacer algo sobre esto Estás en un mundo de dolor ¿Eh? Se serio Poder medio Pues palizón Para ataca con voltereta Vamos a subirnos un poquito más el PM Bate destructor Compra el volvado Por cualquier cosa ¿Sabes qué? Tú vas a pegar Para putazo limpio Huevos Bueno, a ver si recuperaron Si recuperaron a Mario ¿Qué tan grande es esta mazmorra? Pero no es mazmorra La que Se coge a todos O a todas ¿Qué caja fuerte? ¿Puedo abrirla? Si no Chaqueta portada Uy, eso está cool Equipo Ropa de trabajo La chaqueta bordada Me baja A ver Este casco Le sube la magia Pero le baja la defensa El sombrero de paja Le sube la magia Pero le baja la defensa Zapatillas de boxeo Este le baja casi todo Ah, está bien Bueno, el trabajo Le subía esto La chaqueta Entonces le baja La gran mayoría La chaqueta bordada Le sube dos Pero le baja la curación Uy, este le sube todo Ok, vámonos por acá Creo que estoy yendo De regreso Creo que estoy yendo De regreso O sea, estaría bien Porque voy a recuperar magia Pero ya Ya estoy A dar una vuelta Exageradamente grande Y tampoco es el punto Tengo ganas de jugar Otro juego de Spiderman Ah, ahí está Vamos a la derecha Vamos a la izquierda No, jugué Spiderman De la Playstation 1 Ese Fue de los primeros juegos Que jugué en el canal Te agradó Enchiro Gorilla Está cool Está cool Está cool I like it I like it I like it Ok, vamos por estos putos Recuerden Puto no es la persona Que le gusta Las personas de un sexo Puto es el que lo escuche Objetos Correría que tengo algo Que recupera los PM Taurino Ahora va a Sai Y Sai Quiero que hagas Animo infinito A Kazuga Uh, uh, uh Dale, dale Kazuga Namba Tú Quiero que Cures A Sai Rana Sana Colita De rana Ahora Tú O sea Alineados están Vamos a hacer esto Huevos 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 Bueno Que onda Carnal Que Bloqueo Uff Me están dando Todas Todas Ok Paldiza con porteles Porque si vamos a recuperar PM ¿Ves? Ahora Necesito que hagas un mando intrépido Para hacer los ataques Cuando Vamos de nuevo Volverás a hacerlo Va, va, va Ah, sí Ahora Ahora, 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 ahora Au Bloqueo el móvil De Kazuga ¿Qué? Ahora está asustado ¿Por qué? ¿Por qué? Esa está cool Pero lo voy a guardar Por una ocasión así especial Síntomas de quemaduras Síntomas de resfriado Paralizados Músculos paralizados Creo que es esta, no Veneno Sangrado Borrachera ¿Qué? ¿Qué? Las físicas Chile ¡Ah! 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 Bueno, pilla batida. Todos tienen la misma vida, así que... Creo que me confundí. ¿Puedo dar un bolsazo a este güey? ¡Huevos! ¡Kazuga, por favor! ¡Huevos! 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 ¡Me lo bajó de un putazo! ¡Huevos! ¡Me están invitando a jugar Minecraft, chicos! ¡Huevos! 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 No quiero saber absolutamente nada de ustedes! Mira mi baile Que duro pega a Dachi Igual le ocupo el turno Voy a ocupar el turno para recuperar un poquito de vida a Dachi Toma Igual ya no puedo tener Game Pass Me dice que no estoy disponible ¿Y eso? Falvo curativo Vamos a aprovechar a Sana sana Pues igual y ya no El enemigo está derrotado ¡Suscríbete! 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 Ok Ay Uff Puto amo Dale y saco boltereta Porque recupera PM Acabamos con este de una vez Oh y encima ataca primero a Dachi Y este A Dachi Pegado Llega a nuevo rango laboral I'm still good Dime algo para no llorar Si perdón es que estoy aconsejando igual a una amiga Entonces también por eso me distraigo un poco Ya casi nos dejamos la mazmorra chicos Bueno igual sigo contento por tener Far Cry 3 No te preocupes Nampa Nampa A la Ok molino Ok vamos a patear a este wey Los huevos Juntense cabrones Juntense cabrones No Shari no Shari odia minecraft Tristemente Shari odia minecraft Bueno mando intrépido Kazuma funciona muy bien como un soporte ¿Cuál tiene menos vida? Creo que este A la madre lanzo Ok Ya tengo el ataque subido Ya tengo los premios así Hacer talento sin igual Por casi igual y me subo la defensa Toma Compa el polvado no lo puedo hacer El golpe boltero si Pero le puedo bajar su ataque Vamos a bajarle su ataque a este puto Estoy tan confundida Me vale verga Caca Huevos Y ella lo odia yo lo amo Algo antideportivo Me vale verga soy policía estoy acostumbrado Me vale verga soy policía estoy acostumbrado Chicos 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 ¡Nos hemos acabado la mazmorra! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dobería abrirlo? ¡Sí! 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 ¡Se da esta villera! Oh cool Equipo Esta creo que le va a vir a Namba Equipo óptimo Ok, pulsar tu biere titanio ¡Oh! ¡Oh, baby! Ok, de ahí todo voy bien Ese está bien Eso va bien Ah, ya le va bien el sombrero de paja Cool Ok, vamos a agregarle algo Tengo guantes de algodón Que le sube la destreza Y de momento ya Más allá de que se mentaron la madre ¡No, pues ya sé! Pero fue divertido O sea, fuera de conto fue divertido O sea Shari y yo siempre nos hemos llevado pesados Entonces es como de que Hay todos los problemas ¡Hemos acabado la mazmorra, chicos! ¡Y mandé a la verga, mi majus! ¡No! ¡No! Al final la mazmorra ¡Había más mazmorra! ¡Había más mazmorra! ¡Había más mazmorra! ¡Había más mazmorra! Chamán ¿Me enfermé? Oh ¡Vamos a hacerlo ahora! ¡Tameiru na yo! Medicina para el resfriado Para Kazuga ¡Toma! ¡Ya me tomé mi sensibit! Ok, necesito que tú hagas Silla batida, necesito que tú subas No, pero esto lo voy a hacer Talento hacen igual, necesito subir la defensa No Pues puedo recuperar PMs Es lo más óptimo Ahora sí A ti sí te voy a gastar todos los PMs para hacer esto Porque eres nivel 20 Esencia del caos Cochinos ¡Namba! ¡Huevos! ¡Me cagas! ¡Au! ¡Matadadilla! ¡Matadadilla! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos a hacer silla batida! ¡Vamos a hacer silla batida! ¡Gracias! Juraría que ya le había curado el resfriado Pero bueno ¡¿Qué ha hecho? ¡La血! ¡Vamos chicos, tienen que subir los ánimos! De todos modos, me va a volver a atacar, así que mejor le pego un putazo limpio, ajá, bueno, ataquemos, o sea, la vida está aquí cerca, así que tampoco me preocupo de tanto, ¡Huevos! ¡Toma! 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 ¡Exacto! Vamos a agarrar todas mis cosas, y vamos a recuperar todo. ¡Bajoso! ¡Vamos! 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 Vamos a guardar Wey, que tan largas esta mazmorra Ya, 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 ya me quiero salir de aquí Estoy sacando el kit, tiro el perretín Pero en fin, al fin, este no va, al fin Este es un alfil, diagonal, directo, no me pega En fin, este es tu final, no te puede acotar Se va a quedar fatal, esta es tu fatalidad Porque no puede conmigo, va a tocar donde se haya perdido Porque no me acaba de acotar Acá, este es el síndrome de acotar Porque la verdad no me puede contar Y este no acota, se lleva derrotas Porque nunca has sabido improvisar Si no, el rap, aquí en la instrumental Quedas fatal, es una fatalidad Que tu rap llegue más lejos a nivel nacional Es una nación, la que se une en una sola emoción Que le pone la pasión para rapear Con el puto corazón, son son Yo no le pego al son, este le quito el calzón No le he chocado, porque este perro ya se atropelló Oh Joe, oh Joe, yo te parto el oh Joe Porque soy más bueno, mientras tú me has un flow Joe Oh no, yo soy como el Cassius, un Cassio Porque el tiempo ya lo he parado Tú no me la has parado, nunca has erectado Yo me siento erectus y este homo erectus Al sapiens no ha ganado Ay Dios, ay Dios Sigo en este vinilo, primo No puedes conmigo, miro cuando te rapero fino Mira, pega efecto No puede hacer más perfecto Juegos, juegos Las tiendas batidas, para que termina Aquel que te gana aquí en la tarima Rimas que sí son batidas El que te jode, loca vecina No es tu vecina Ay, como joden Ay, como odio ese ataque Y no se muere Paliza como el dreta Vale, son Joder Deja de bajarme a la maldita precisión Hijos de puta Y no se muere Vamos a acabar de una vez con esta Antes de que me llene el equipo completo Muérete Ay, como jodes Patada, patada Porfuto Y tú, ya Joder Qué larga Es esta mazmorra Sí Oh Ok, a ese le queda abrigo largo Le queda mejor una chaqueta Ok Ok Los piches clips No funcionan ¿Por qué? Vamos Aquí ya estuvimos Me di la vuelta al revés No lo arreglan Quiero subir Puig que improvisando Suelo hacerlo ya muy seguido Quiero el vinilo Así que no hay pedo Lo puedes hacer otra vez Primo Yo te exprimo Soy el mejor Como una naranja La mecánica nunca te funcionó Soy el mejor Tiro de rap Eso se ve Tengo el nivel Soy el que soy campeón Porque la neta Fue de las métricas hacer Este no tiene la métrica Todo lo se ve bonito En una réplica Porque no es bueno Y en este torneo Yo solo te veo Tu rima patética Soy el mejor Soy el que te pega Siempre que agarro el micapón Soy el que pega El que te obliga Y el que se te pega Es la presión Es mi mejor versión Soy el que queda campeón Si te prendo la tela Es porque el control Y yo tengo el control Y yo le puse Que jodido En el vinilo Este rapper No tiene nada de sentido No puede conmigo En la batalla Y este canal ya se calla Cuando ahora Tú ya te has consentido Si tengo el talento Yo te mato lento Ser lo más contento Es lo que me hagan divertido Y no Y no Normal que esté Te mata Y ahora es terra Pero nunca se arrepata Yo soy más bueno Ya sea en mi casa O en la plaza Le quiere llamar a su ex Y no llama naaka Sigo como Voy, 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 voy Mira, clavos, flow, 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 flow Porque este punto escapista Ahora en la vida Ya se murió Yo soy más bueno Y en este torneo La neta Yo veo que este rapero No es de los buenos Solamente veo O que su talento La neta Me parece De los más abiertos Dentro Mente aquí En esta batalla Y el ganayakaya No puede conmigo En esta batalla Al menos Este es lo que extraña Creo que el único Carnal Que no te va a poder tirar Es el directo De Pico Park Porque en la mitad Del vídeo No se me pudo escuchar Ay, Dios Mira como estoy Mira como pego contigo Es lo que Ok, vamos a tratar De acabar rápido Solamente La estrategia Del buleo es buena Joder Estrategia Del buleo Esto es lo peor Primero ¿Qué es esto? Bien ¿Quieres luchar? Vamos 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 Al menos resuelves este directo Cierto Todo está resubido Así que no hay excusa Para no verlo Siento que estoy volviendo A regresar, ¿no? No entiendo Estoy improvisando Uno y dos Estaría bien agarrar un directo completo improvisado Improvisando completamente Con lo que vaya saliendo Pero fuck, o sea No sé si podría estar improvisando Tanto, tanto, tanto y proseguido Pasa, pasa de ellos 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 Eso no te Te distraen Nosotros no somos de aquí Ok Quería ver si podía esquivarlos Ah, este se separó Ahora, 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 ahora Mega golpe No, se están alejando Ok Ok Uff Vamos a matar a este Dino Y ahora sí Que me subo el PM Lo mato un solo golpe Claro que sí Te quito Ok Vamos a dejar de extraernos Ay En fin No hagas cochinadas Que me hagas cochinadas Que me coja quien A cuantas personas tengo que cogerme Para que seas feliz Jenshiro A cuantas Mira más cositas Osea a las malas me estoy surtiendo Muy cabrón Senta misteriosa Quiero ir por Cezos A la otra te casas Si a esas cochinadas Si a esa madre Si ya soy virgen Por cicatrización Wey Y eso ya no se puede Que poco les bajé Nos subimos PM Golpe de bolseo Ahora, 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 ahora Vamos a ir acabando uno por uno Estrategia bullying Ahora vamos por este Ahora vamos por este Molino porque quiero agarrarme a este Listo Golpe empolvado a este Palizón a este Palizón a este Uh oh Uh, y ahora si va Me subió el ataque No Vamos a acabar de una vez con este Huevos, huevos Toma 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 Que larga es esta mazmorra Y no es para la mazmorra Antes de que se separen Toma 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 Oh, que despegada, odio cuando hacen lo de dinamita Porque ahora me obliga a atacarlo directamente a él Oh, oh, que bestia eres, Kazuma Muere Nuevo nivel, es nivel 18 Dime que ya, dime que ya Esta mazmorra es eterna O sea, no pasa nada, pero dime que esto es lo último Bueno Esos son débiles a esto Nos vamos a atacar directamente a este, ¿no? Dilla batida Fuera Mega golpe Recino Y solo me queda uno Vamos a ver si con un ataque así Putazo Limpio Ok, encontré literalmente basura Vamos a ver si con un ataque así Refresco de manzana Ay, aquí, por acá Dude, ya, por favor Uy, gracias por pegarse más Uy, gracias por ver si con un ataque así Uy, gracias por ver si con un ataque así Uy, gracias por ver si con un ataque así Ay, vale sensual Ay, vale sensual Ah, he visto demasiados penes en mi vida Listo, papá O sea, me voy a hacer muy millonario en esta cosa Pero es que No lo vale No lo vale Esta mazmorra está exageradamente larga Y muy repetitiva Y muy repetitiva Y muy repetitiva Y muy repetitiva Oh Joder Es Dreamer inquieto Es Dreamer inquieto You're in it now You're in it now Take your best shot Watch this Me encanta que al streamer nunca le dejamos hacer nada O sea Solpe de polvado Sin efecto Cosas Steel Alizón Es débil Y musculitos musculitos Y ya batida O sea No le va a hacer ni madres Pero Necesito ponerme a alguien que haga magia Probablemente va a ser Sae Pero A putazo limpio Ya que O sea La gran ventaja es que no me bajan mucho Pero Toma Vamos a golpearlo O sea Todavía falta el jefe de esta Mazmorra Y Toma Ya Ya Por el amor de todo lo hermoso Tela Tela En craft Ok Aquí está Ok Ok Tengo tolerancia Para dos batallas más Bueno Bueno Fernanda fue esos dos No 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 Se veía que pedo vamos con este. ¡Ay, hijo de puta! Toma. Toma. Estrategia bullying. Agarramos uno de nuestro puerquito. Nuestro próximo puerquito vas a ser tú. O sea, tengo que quitarme esta encima porque nada más está estorbando. Y juraría que me va a pasar lo mismo con este. ¡Ah, no! ¡Listo! Le bajamos la precisión. Eso está bonito. ¡Vamos! 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 Y eso debería ser fáciles. ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 Eso quiere decir que ahorita vamos a poder cambiar de trabajo Ahorita que tengamos la oportunidad Ok, ¿cuánto falta del nivel? Por el amor de Dios, ¡ya! ¡Sí! ¡Uh, martillo torcido! ¡Equipo! Ah, sí, estoy bien Creo que el que trae el martillo es el capataz Si no estoy mal Estamos como en modo Harlock Así que es como de que Ah, mira, me he olvidado esto He hecho eso, capotecino Sí, vengo de aquí Y agarra el camino contrario Entonces Por esto no he recorrido Va, vamos por acá Oh por Dios Si esto no es Si esto no es Estrategia de esos ¡Yo tengo esto! ¡No eres malo! Estos monstruos están bien raros ¡Vamos! ¡Lo hacemos! ¡Sí! ¡Ya no tengo magia porque calculé muy mal los ataques que se ven! ¡Quieres que fallar! ¡Pero es que creo que ni siquiera necesito! ¡Vamos! ¡No estoy matando a todos! ¡Vamos! ¡Porque siempre con ella! ¿Sabes que? De hecho es que es un me... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estoy bajando! ¡No! ¡Vamos! ¡Y acabamos con este! ¡No! ¡Vamos! ¡ небa! ¡Lociclo perdido PM! ¡Hijo de...! ¡Hora! 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 ¡Toma! Solo quiero llegar A la siguiente parte de historia Chicos Es lo único que quiero Y esto se alargó mucho ¡No! ¿Por qué hay más mazmorra? Le escorpió un dorado ¡Peluche en el estuche! Ok, chicos Yo creo que Esta Dos pelas más y ya O sea, dos pelas y más Y lo más que puedo aguantar ya ¿Quieres luchar? ¡Vamos! Ah, pero eso es no débil Estás en un mundo de hermosas ¡Estoy arriba! Uy, esquivar con giro Ahorita el sentido de dinamita Ahora está subiendo el ataque Estrategia bullying Estrategia bullying Agarramos a uno Y lo traemos de nuestro porquito Ahora vas tú ¡Oh, fuck! Pero con este lo acabo ¡Pero con esto lo acabo! ¡Aquí vamos! ¡No seas cojo! ¡Estoy luchando aquí! ¿Quieres luchar? ¡No estás cojita! ¡Aquí vamos! ¡Estratégia Bulli! ¡Estratégia Bulli! ¡Estratégia Bulli! ¡Por ti no estoy contento! ¡Estratégia Bulli! ¡Estratégia Bulli! ¡Vuelve con la estrategia? ¡No me estoy feliz! Ok, queda uno más Listo Joder Estamos vivos ¿Puedo abrirlo? Sí Ok, no, ya Chicos No puedo guardar Joder O sea, son 88 minutos de pura mazmorra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Estoy enfermo! ¡Vamos! ¡Vamos a sentir esto! Ok ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ángel! ¡Vamos! ¡Wow! Me va matar Adachi Adachi Dale 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 ¡Vamos! 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 ¿Quieres luchar? ¡Muchas mejor! ¡Vamos! 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 ¡Tengo divertido con esto! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Vamos! 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 ¡Déjate! ¿Quieres luchar? ¡Voy! ¡Voy! ¡Sí! ¡No seas cocida! ¿Qué es esto? ¡Quieres batido! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, aún así. Creo que del cabo. ¡A la madre, por fin! ¡A la madre, por fin! ¡A la madre, por fin! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre, por fin! 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 ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 3, 4! O sea, solo se me ocurre hacer eso, que es la estrategia bullying Cuenten esto ¡Wow! ¡Real! ¡Debe serio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Artsy Koyo! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Koyo! ¡Estás en ella ahora! ¡¿Quieres ir?! ¡Vamos! ¡El piso golpea más fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a darle! ¡No está como Teleto! ¡Tengo que tener cuidado y cuidado! ¡Estoy en la misma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huevos! ¡Huevos! Es Gaito tomar riesgo para conseguir la... ¡Que desesperante eres, wey, eh! ¡Ya! ¡Dime por el amor de todos los santos que ya puedo guardar! ¡Ah! 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 ¡Ay, por Dios! Vamos a agarrar todos los santos y vamos a guardar aquí Ya, chicos O sea, créanme que yo quisiera seguir acá Pero tengo un compromiso pendiente Y esta mazmorra es eterna Así que, chicos ¡Bye, bye!